Muy buenas chavales y bienvenidos a otro vídeo, más este vídeo va a ser cortito, este vídeo va a ser rápido y es que arriba lo veis entre letras amarillas tenéis GIF CODE para reclamar distintos regalos. Vamos a ver cómo se reclaman porque es realmente facilito, vale? Abajo para que te suscribas, campanita, notificaciones, mismos cardíacos, poneros cómodos que empezamos! Vale chavales, ahí vemos los códigos, tenemos que ir a la cajita de regalos, arriba del todo a la derecha, le damos, vale? Y aquí vamos a obtendrás, a la pestañita justo ahí abajo, todo en el medio, obtendrás, le damos ahí y aquí abajo en intercambio lo tenemos. Es tan fácil como ingresar el código, yo no voy a tener nada que reclamar porque ya lo he reclamado, pondríamos ILOVE TOF, vale? Le daríamos ahí y ya usaste el código, vale? El código ya está cajado por lo que no me va a dar nada. Ahí tenéis los otros, bueno en total tenéis los tres códigos, ILOVE TOF, tenemos TOF666 y TOF888, todos esos regalos una vez que les hemos confirmado y hemos aceptado, nos estaría llegando al correo, vale? Nos llegaría al correo que le tenemos justo aquí debajito del mapa, vale? Y ahí nos llegaría. Y que es lo que nos va a dar exactamente estos códigos de regalo? No es que nos dé una maravilla, pero bueno, nos dan un núcleo dorado, nos dan material para subir de nivel las armas, nos dan oro, nos dan una caja de fragmentos de reliquias SR, un núcleo negro y algún pescado, bueno, algo que es pescado crujiente, alguna receta para poder, cuando nos baja el vigor, perdemos un poquito de vida y demás, vale? Así que a medida que vayan saliendo más códigos o más cositas, yo os la haré saber para que podáis reclamar la recompensa si no os quedéis sin ello. Abajo para que os suscribáis, campanita, notificaciones y miembros cardíacos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.